Chaparrita La gente si es que tu calzón Te aprieta Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo fisco Tú es lo primero Te quiero así Desde la sonda Si cuando pasas de mía Te gritan gorda Pura sabladría Mamacita Gordita es que me gusta Decidí traerte flores Y también te traje torta Y que después de que comes cariosa Te comporta Así me gustas gordita Pa' que quiero un esqueleto Y ando de chicas y placas El panteón está repleto Te quiero así Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo fisco Tú es lo primero Te quiero así Desde la sonda Si cuando pasas de mía Te gritan gorda Si lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia Manita Y si dicen que ballena Y si dicen que ballena Peor seña Fuera es vacía Y nunca es yolks Y nunca es mas importante Korda gorda Que lo mía Te quiero así Te quiero así Yo así te quiero Pa' mi lo fisco Tú es lo primero, te quiero así Desde la sonda, si cuando pasas del día te gritan gordita Gordita de mis amores